¡Hola, Mesa! ¡Eh! ¡Hola, puta! Ay, perdón, pero tengo poco tiempo porque estoy hasta acá de trabajo. Gracias. Además de lo mío, la estoy haciendo de secretaria, porque Alicia no se presentó a trabajar hoy. ¿Qué bebes? No, nada. ¿Ordenamos? Sí. Hace años que nos salimos a comer. Sí, por eso te invité. ¿Y cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Pero quiero que hoy hablemos nada más de ti. Así que... ¿Tienes algo que decirme? ¿Tienes un problema? Cuéntame conmigo. ¿Por qué supones que tengo un problema? Porque has estado muy desaparecida y pensé que a lo mejor te pasaba algo. ¿Y sabes que me puedes decir lo que sea? Tienes razón. Tengo un problema y uno muy grande. Estoy enamorada. ¡Qué bonito! ¡Tonta! ¡Pero eso no es un problema! ¡Al contrario! Estoy enamorada de mi jefe. De... El novio de... Exactamente. Vamos a seguir siendo un amigo que te diga que me encantaría que tu tía se desapareciera del mapa. No, 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 no. A ver, tonta, eso no tiene sentido. Mario Hernández solea que tu papá... Por favor, no me digas lo que yo hace. Además, en el corazón no se manda y eso lo debes entender muy bien. Pues sí, pero no. Tonta, necesitas encontrar a un hombre que sea más o menos de su edad. ¿Como quién, por ejemplo? A ver, mencioname a uno. Bueno, a medios que valga la pena. Sergio. ¡No, no, 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 no! Sergio es mi amigo y punto. Además, aunque lo niegue, él sigue babeando por mí. Su hermana la maligna. ¿Puedo ver mejor?